¿Está rico, Che? No, está Luz y Caballero, Luz y Caballero, vamos a bajar por esta misma, no, vamos a bajar por Miró, esta es Narciso López, este es nuestro, ahí está, que bien, Narciso López, que buenazo, y donde estamos, Miró, no, donde le da, estamos en Luz y Caballero, entre Narciso López y Morales, Luz, traemos un Mateo cantante hoy, casa de Joaquín Armilla, que no la conoce, maquillista, y la funeraria, vacía, creo que no está trabajando, nos fuimos, ¿Cómo se llama? Lorelay, no sé, vaya, una logia, ¿A ver, y puedo entrar por aquí? Claro. ¿Sí, por libertad? Ah no, se te miró. Este es mi papel de las calles, ¿Sí? Sí, no, se te va mal. ¿Qué? ¿Qué es lo que más? Mira, esta pierna, ¿sí? Ah, vaya, mira, podemos venir aquí, ¿qué? Podemos venir ahí, ahí están sentados gente, muy tranquilos, es súper genial, A los perritos Vaya, mira, para los vac Mira como hay perros en la calle vac Si no saben lo que es, busquenlo en Google Estamos en calle Miro Mira, así se lavan los carros en Cuba Vaya ¿Qué coño va a ser bache? Llévala Oh, aquí no va a cable No, aquí no va a ser, ya no va a ser Ya, así no lo FOrison Vaya la palavra Vive 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 Vive